Miren, hay un sonido fuertemente después que la artista colombiana, Karol G, se hizo el cambio de pelo, que abandonó su peluca azul y ahora se puso roja. Entonces ahora todo el mundo se quiere enganchar de ahí. Dice una artista urbana dominicana llamada La Perversa, Mamá Tarima se denomina ella. Dice La Perversa que ella sabía que Karol G venía con ese color de pelo, o sea con el rojo. Lo presentía. Ah, pues ella es Soraya ahora. Ahora no, yo le tengo una noticia a todos ustedes, incluso a ti mismo, Braille, a toda esa audiencia, que realmente ha hecho énfasis de que Karol G copió la peluca, no el pelo, la peluca de Yelena. El color, el color, el color. El color, el color. Se ensambló, se montó ahí. Que la bichota hace casi 10 años tenía el pelo rojo. Pero de hace 10 años, estamos hablando de ahora. Pero olvídate de eso, es decir, estamos hablando entonces de que si nos vamos por copia, porque todo está hecho en la faz de la tierra, si nos vamos por copia, bueno, pues todas las mujeres de hoy en día la copiaron. Entonces, ¿qué sucede? Oigan lo que hay. Se ha vuelto algo, ¿cómo te digo? Algo tan fuerte en las redes sociales, este pelo rojo, que hay muchas personas que han acudido al llamado. Karin Yapor, según rumores y según lo que ella dijo, dije que ella fue la que concientizó a Karol para que se ponga el pelo rojo. Oye, Karin Yapor, ok. Entonces también, agréguenle a eso, que la señorita Karol G, luego de que sea este pelo rojo, está haciendo énfasis en que ella va a tirar, es muy probable, una nueva producción. Viene quizá con una línea de ropa y agregándole a eso. Se va a llamar Mundo Rojo el EP que ella va a tirar. Yo no sé si es Mundo Rojo, yo lo que sé que ella también está hablando como que su flow va a lo Sirenita Style, como la Sirenita, pasó del pelo azul, ahora lo tiene rojo. Entonces, oigan lo que hay. Karol G viene con una producción, eso es inminente, eso es sin duda ninguna. Y agréguenle a la producción que la señorita Karol G, aparte de eso, es muy probable que se meta con un flow picante, venga más sensual que nunca, haga cosas totalmente distintas a lo que ella ha hecho, y sin temor a equivocarme, Brailin, es muy probable que ella en esta nueva etapa se declare no soltera. Es muy probable que ella detone su parte, como yo dije, como ella, como que es una historia de eso. Su parte caliente, es muy probable que ella, Karol G, destaque con las personas que ha estado, no lo vaya a decir y que es tan hondera así. Dice que es fulano y vaina. Pero es probable que ella diga, fulano está conmigo haciendo la misión. Miren, voy a decir lo siguiente. En el día de ayer hicimos un contenido hablando sobre este cambio de look de la señorita Karol, y hay muchas personas ofendidas. Yo voy a decir lo siguiente, miren. Nosotros aquí en este programa somos una plataforma que apoyamos a nuestros artistas, artistas de la música urbana. Entra, ven, para que participe, ven. Bien, entonces, acaba de llegar el chemo, señores. Entonces, ayer se subió algo a nuestra cuenta de Instagram, arroba el gobierno urbano. Que fue una falta de respeto del diseñador. Preguntando que si Karol G le había copiado el color de pelo a Aya Ilín. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa, señores? Atención, mis amigos de Colombia, mis parce. Debe de haber un balance. Nosotros estamos en República Dominicana, pero eso no quiere decir que vamos a apoyar todo lo que haga Aya Ilín, bueno o malo. Eso no quiere decir eso. Ahora, si nosotros apoyamos a sus artistas porque es urbana, porque es una excelente artista, porque actualmente es la artista femenina número uno de la música, Karol G. Sí. Ahora, no quiere decir que todo debe ser de un lado. No. Todo a favor de la bichota. No, todo a favor de la bichota. Nosotros tenemos una artista que a nosotros, a mi caso y a nosotros como programa, no ha servido de apoyo porque ha venido aquí en vivo en varias ocasiones. ¿Que ella vendrá en algún momento otra vez? No sabemos. Si ella le da la gana, si no le da la gana. Ahora, la bacanería que ella ha tenido con nosotros y su familia, estoy hablando de su hermana y su madre, la bacanería ha sido bacana. Sí, pero yo presiento que Karol G de aquí a par de meses bacana va a frenar aquí al gobierno urbano. No tan solo por la calidad del programa que tenemos nosotros, no, sino también por el gran apoyo que le hemos dado. Yo no sé que ella sí va a venir al país a hacer dembow. Yo sé eso. Yo no sé el programa. Karol G viene a RD. Claro. ¿Tú crees que no? ¿Tú estás poniendo RD como muy por debajo? No, por debajo no. De la altura musical de Karol G. Claro que no, imposible. ¿Y por qué tú lo dices como así? No, pero que me sorprendería ver a Karol G en un dembow. En un dembow. Me sorprendería. Sí, sí, loco. Sí, creo que sí. Pero baja para el patio. Viene para el patio. Ahora, yo llegué tarde. No sé si ustedes estaban hablando ahora de la ñoñería que tienen los fanáticos de Karol G. No, no, estamos hablando de que todo el mundo quiere enganchar en el cambio de pelo de la bichota. Claro, entonces hay mucha gente, hay muchos colombianos que han enfatizado y han dicho, pero hay mucha gente que se está equivocando porque están haciendo alusión a la peluca roja de Jailene. Sin embargo, Karol G hace muchos años atrás, hizo incluso hasta una gira con el pelo rojo. O sea, antes de ella ser la bichota, bichota de hoy en día tenía el pelo rojo. Entonces la gente, tú sabes que se quiere enganchar. Aparte de eso, Karol G, la mujer del pelotero de Edwin Encarnaciones, sí. Dijo que ella motivó e incentivó a la bichota. Ahora porque la bichota. Y la pelberta dice que lo presentía también. Sí. Ahora, ¿por qué la bichota? Conchale, porque la bichota se dio el tinte rojo. Ahora todo el mundo fue primicia. No, yo fui la primera. Ahora están buscando la primería, está lo que era. No, entonces, mi gente, por favor, tampoco se enfrasquen en una botella de agua por el hecho de que esta artista haya dado un cambio, no tan solo a su carrera, sino a su look. Es muy probable, vuelvo y reitero y digo, que ella haga cambios personales, laborales, estratégicamente en la industria de la música, haga otras cosas. Más importante que cuando tenía el pelo azul. Es probable, vuelvo y lo repito y anótelo, guarden este pedazo, que Karol G va a venir más picante que nunca, va a venir más explícita que nunca, y se va a declarar no soltera. Es decir, que fácilmente declara de aquí a par de meses que tiene su marido. Con un tigre. Verídico. No puede ser, porque es que yo creo que... Ella puede. Ella puede. Está buena. Claro, está bien. Entonces, saludos. Ella ya superó esa relación, más que Anuel. Claro, claro. Ella lo dijo. Hay que decir la verdad, a su nueva pareja le conviene que ella haga eso público. No, 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 no. Que siga ruyendo tranquila por la orillita. ¿Tú crees? Es que la gente después... Vaya la huelga. Ahora, Karol G te voy a decir algo, equipo de trabajo. Ese tipo tiene que estar... Por encima de Anuel. No, no, pero encima de Anuel no. Pues esto es para su mujer. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Si ella está tan contenta y tan bacana. El tipo tiene que demostrar que el tipo ha matado la liga ahí. Ese tigre que suena a ella con ese tigre, yo no le veo nada. Ey, déjale banda fake, papá. No tiene nada en la bola. Déjale banda fake. Y eso, Karol G no me gusta como mujer a mí. Según una amiga mía que bró con fake, fake tiene una manguera bestiala. Verídico. Esa otra cosa. Verídico. Así que felicidades para Karol G. Ya bomberos son otra cosa. Que siga las bendiciones para Karol G, que siga las bendiciones para Colombia y por supuesto para la nuestra DRD, para la más viral Yailin. Amén. Que tiene música que la estamos esperando. Qué ojo, antes de cerrar, antes de cerrar. Karol G se ve riquísima con el pelo rojo. Yailin se veía bien también. Ya. Cinco minutos. El gobierno urbano.